La procedencia de los hallazgos psicológicos de Carl Gustav Jung, un ensayo de Wolfgang Yejirich. ¿Cómo llegó Jung a sus ideas psicológicas? ¿Cuál es la base de su conocimiento, los medios de adquirir conocimiento? ¿De qué derivan su pretensión de verdad? Para estas preguntas hay una respuesta clara y al venir del mismo C. J. Jung, podemos darla por acreditada y autorizada. La respuesta es de la experiencia empírica. Las frases de un artículo inglés de primera plana, hechos primero y teorías luego, es la idea central de la obra de Jung. Él es, por encima de todo, un empirista. Cuentan con la completa aprobación de Jung, porque de hecho, transmiten la quinta esencia de la imagen de sí mismo de Jung como científico. Jung siempre concibió su psicología como una psicología empírica y como una ciencia natural. Sin embargo, en conflicto con esta mirada está el extraño hecho de que la comunidad científica en general de ningún modo está de acuerdo con esta valoración de Jung para que los Jungianos, así como en Zúrich, en Londres, así como en Stuttgart, apoyan la concepción de la psicología Jungiana como una ciencia empírica. Aunque estos mismos investigadores vienen de la escuela Jungiana, no obstante, si buscamos entre aquellos científicos que no se sienten en ninguna obligación con el enfoque Jungiano, trátense de psicólogos de otras escuelas o de científicos de campos totalmente diferentes. encontramos con muy pocas excepciones, solo dos reacciones, o bien Jung es atacado como predominantemente a científico como un místico, un profeta del inconsciente o como cosas parecidas y es rechazado o bien es simplemente ignorado como si no hubiese existido. Es esta una situación extraña, digna de atención, pues si nos las arreglamos con la excusa de que todos estos científicos o son muy estúpidos para entender el carácter empírico de la psicología Jungiana o maliciosamente no quieren verlo. La pregunta surge entonces es la de cómo es posible que científicos serios, quienes probablemente estén dispuestos a dar una valoración imparcial, no reconozcan la psicología Jungiana como una ciencia empírica de pleno derecho. Si esta psicología, como Jung y algunos de sus discípulos sostienen, de hecho es tal. Me parece que no debemos refutar y combatir esta indiferencia por Jung, sino tratar de entenderla y aprender algo de ella. Es un hecho y en cuanto tal una señal de algo real. En ella se pone de manifiesto algo de la naturaleza de la psicología analítica de Carl C. Jung. La forma en la cual es recibido siempre refleja en alguna medida algo de carácter particular de aquello recibido. La simple posibilidad de tener dudas relativas al carácter científico de la psicología Jungiana, así como la necesidad que Jung sintió de remarcar una y otra vez su carácter empírico o la necesidad que sintieron algunos de sus seguidores de probar su cientificidad a modo de excusa y disculpa con la ayuda de todo el aparato de la teoría moderna de la ciencia, pone en serio interrogante detrás de la concepción de la psicología Jungiana como una ciencia natural empírica. Pues, ¿cómo podría encontrarse una cosa tan extraña como esta? Por ejemplo, en física, sería un absoluto, sería en absoluto imaginable que emergieran dudas sobre su cientificidad y que fueran necesarias disculpas y aclaraciones. La cientificidad de la física, así como la de cualquier otra ciencia natural genuina, simplemente no están en cuestión. Es una certeza establecida, evidente por sí misma y no sería una ciencia genuina si fuesen posibles en primer lugar dudas y diferentes opiniones sobre su estatus. Toda ciencia verdadera tiene la adquisición de su naturaleza científica, esto es, su identidad como ciencia y por lo tanto la adquisición de su verdad fundamentalmente detrás de sí misma, por lo cual solo necesita de manera imperturbable proveer evidencia de que sus declaraciones individuales sobre los hechos y el gran panorama de su campo respectivo sean correctas, pero no la prueba de su cientificidad per se. Sin embargo, donde todavía se necesita luchar para proveer esta prueba, se vuelve claro que la disciplina particular no ha alcanzado aún el camino seguro de la ciencia, usando la frase de Kant, y que la pregunta sobre su identidad y la verdad todavía está fundamentalmente abierta. La naturaleza desconocida de la psicología. Así que hay, con respecto a la psicología junguiana, al menos dos posturas en conflicto. La postura de Jung y de algunos de sus discípulos de que es una ciencia empírica y la de la opinión pública, que no lo es. Dado este estado de cosas, podemos apoyarnos en una importante intuición psicológica de Jungo. Cuando las opiniones sobre un mismo tema difieren tan ampliamente, hay, desde mi punto de vista, fundamento para sospecha de que ninguna de ellas es correcta y que ha habido un malentendido. Tal vez, ni la opinión de que la psicología de Kant Jung es una ciencia natural, ni la opinión de que Jung es un teólogo gnóstico, místico, gurú o profeta del inconsciente, y de cualquier caso sus enseñanzas son, y que en cualquier caso sus enseñanzas son ascientíficas, sea apropiada. Tal vez, tanto el pro como el contra pierden de vista, punto. Descansan en el mismo malentendido y simplemente dan respuestas opuestas a una pregunta absolutamente inapropiada, una y la misma pregunta. Ambas son, tal vez, opiniones sobre esta psicología, pero no la verdad evidente que habla por sí misma de esta psicología. La coexistencia de tales opiniones divergentes parece implicar que la psicología todavía está en el estado de debería ser o no de es. Tal vez la psicología de Jung no es después de todo, ni lo uno ni lo otro, sino una tercera cosa desconocida y nueva, lo cual requiere simplemente que olvidemos las categorías y los patrones habituales de pensamiento para abordar a Jung con unas categorías y expectativas diferentes, completamente frescas. Categorías que, sin embargo, pueden ser derivadas inmanentemente de la psicología junguiana misma, así como la pintura abstracta no es arte representacional degenerado, así también la psicología junguiana no tiene que ser ciencia pobre, sino que puede tener un estilo willing diferente. Esto es un propósito inmanente de otro estilo. Al mismo tiempo, esto indicaría que la psicología propiamente entendida posiblemente tampoco tendría que ser puesta en vieja y familiar casilla, la de la religión, la especulación filosófica, las disciplinas espirituales, ni tampoco tendría que ser clasificada entre ciencias igualmente familiares como una ciencia adicional. Más bien, todavía sería para nosotros una tarea del futuro aprender lo que es en verdad la psicología junguiana. Aún no lo sabemos, ni la psicología misma, obviamente, aún no ha encontrado su propia identidad. Una identidad que le permitiría estar completamente de acuerdo consigo misma. El proceso de individuación, su autoactualización, ese proceso a través del cual ella entraría al estado de su simple verdad, todavía está a la espera. Si queremos vislumbrar la aún desconocida naturaleza de la psicología, no debemos desarrollar teorías por nuestra cuenta, sino que debemos dirigir nuestra atención a donde la psicología, de hecho, ya está en acción. Donde ella tiene lugar, donde ella sucede, allí debemos observarla y observar lo que hace, porque sólo la psicología misma puede informarnos qué, cómo es ella, así como cuál es su fuente y origen. En este sentido que quiero, a manera de ejemplo, tomar un solo caso con el fin de tratar de ver cómo abordó Jung los fenómenos psíquicos y de dónde obtuvo sus intuiciones psicológicas. En nuestro caso particular, la idea de arquetipos, la cual es tan central para él. Por consiguiente, más que presentar mi propia concepción de la psicología en una vía dogmática, trataré de extraer y desarrollar un aspecto de la naturaleza de la psicología exegeticamente, por así decirlo, de un ejemplo existente de la psicología. La naturaleza no empírica del arquetipo. Cuando Jung quería demostrar la génesis de su concepto de arquetipos y a la misma vez dar razones para su legitimidad, le gustaba recurrir al caso de aquel esquizofrénico que tuvo la visión de falo solar. Para nuestros propósitos, no es importante si este caso fue, de hecho, el origen de la doctrina posterior de los arquetipos o si Jung simplemente lo adujo como un ejemplo particularmente sorprendente. Tampoco es importante para nosotros si los hechos del caso fueron exactamente como Jung los reportó. Ahora sabemos que ha habido bastante controversia alrededor de la descripción de Jung y de las discrepancias entre sus diferentes reportes del mismo caso. El punto es que no nos interesa aquí el origen facultad, el origen factual histórico de la teoría de los arquetipos, sino cómo operó la mente psicológica de Jung. Y esto se hace más claro para nosotros en un reporte que muestra cómo Jung imaginó el origen y la prueba de su teoría independientemente de cuáles fueron los hechos históricos exactos. Sea como fuere, lo que Jung describe es que este esquizofrénico vio un tubo descendiendo del sol que se balanceaba hacia delante y hacia atrás cuando el paciente movía su cabeza de un lado a otro. Y de aquel un viento soplaba. Pocos años después, Jung descubrió en un texto gnóstico que acababa de ser publicado un paralelo a esta extraña idea delirante que se correspondía en muchos detalles. Características individuales de este también se repetían en otros lugares. Por ejemplo, en pinturas medievales. Puede excluirse con certeza que el paciente hubiese podido tener conocimiento de aquellas ocurrencias anteriores a esta idea, aunque fuese solo subliminalmente. Y estos ejemplos anteriores deben ser vistos a su vez como si cada uno hubiera venido de manera independiente. Con esto, Jung, en el fondo, había proporcionado la prueba de que su idea tenía una existencia colectiva y que no era una adquisición personal a través de la educación o la tradición, ni tampoco una nueva creación. Al ser de una idea que recurre potencialmente siempre en todo lugar, este es el fondo del argumento de Jung. Se demuestra que es una idea arquetipal o expresado de forma diferente. Se ha probado, al menos en este caso, que hay ideas de origen arquetipal. Jung pudo convencerse por medio de muchos más ejemplos de la exactitud de su asunción teórica, especialmente cuando encontró en los sueños de los negros americanos, quienes no habían tenido contacto con la mitología griega, paralelos sorprendentes con los motivos de la mitología griega. Esta y todas las otras pruebas empíricas quizás más exhaustivas para el concepto de arquetipos fueron, sin embargo, incapaces de convencer acerca de los arquetipos a la comunidad científica general. De este hecho, yo concluiría que la prueba empírica es defectuosa y además que si la prueba empírica no es válida, entonces Jung no llegó a su teoría de los arquetipos o a su adherencia a ella de la demostración empírica. Su fuente y origen, así como el fundamento de su conocimiento, debe descansar en otro lugar. El apoyo empírico no solo viene después del nacimiento del concepto de arquetipo, tal como en la ciencia. Lo primero usualmente es establecer una hipótesis y luego validarla empíricamente, sino que es en extremo a él y más o menos irrelevante para él. Pues la prueba empírica pierde de vista, pienso, la esencia decisiva de la noción de arquetipo. ¿O es tanto así que la mera evidencia del hecho independiente de motivos mitológicos durante diferentes épocas y en diferentes lugares sea suficiente para captar el significado central de la noción de arquetipo? Agotan las determinaciones paralelos, independencia y carácter mitológico, en todas palabras, puros aspectos formales, la idea de arquetipo. Todas estas características, de hecho, pueden probablemente ser demostradas empíricamente, pero incluso esto sería admitido con toda probabilidad por la mayoría de los adversarios del concepto de arquetipo sin sentirse forzados por ello a reconocer el concepto de arquetipo. Pues la prueba empírica, así es como podríamos expresarlo, lleva como mucho a la demostración del tipo, pero no a la demostración de lo que es sugerido por la primera parte de la palabra, mucho más significativa, arque. Ni siquiera tenemos que referirnos a la prehistoria clásica del concepto de arquetipo, que fue usado en la escuela platónica en el sentido de forma o idea platónica, o a los matices filosóficos, así como emocionales más profundos del concepto griego de arché, o a la correspondiente raíz urb de urbilde. Si bien el concepto yunguiano de arquetipo resuena con ambas, al menos como connotaciones basta con observar cómo de hecho es usado el concepto de arquetipo en la psicología yunguiana y lo que es incluido de manera indispensable en su significado, más allá de los aspectos que ya describe a saber, una estructura significativa, una que en efecto establece a dota de significado y ve, luminosidad. Numinosidad. Ahora, para comenzar con esta última característica mencionada, es un hecho que un estado emocional intensificado que ocurre con la así llamada idea arquetipal puede en ocasiones ser empíricamente demostrado, pero primero, esto no llega a ser por sí mismo una prueba empírica de la luminosidad. Pues esta noción no se adscribe simplemente a la idea de eficacia causal, sino más allá de eso, a un valor o dignidad, el cual, por supuesto, no es un concepto empírico, como yungu mismo declaró, la cualidad numimosa, tan indispensable para el reconocimiento de un arquetipo, es indefinible e imponderable, así como la expresión del ojo humano, la cual es indubitable y aún así indescriptible. Segundo, no es una prueba de la luminosidad de la idea arquetipal, pues incluso si uno está dispuesto a concederle que tal dignidad y valor son en ocasiones adscritos a una idea arquetipal por aquellos que tienen esta idea o que esta idea de facto tiene para ellos un valor emocional, no se determina de ningún modo ni esta luminosidad deriva de hecho de la imagen arquetipal o de un arquetipo en sí mismo que se podría esperar detrás de ella. Y si es intrínseca a ella, también podría haber sido conferida subjetivamente a la imagen por las personas interesadas debido a cualquier tipo de desorden afectivo, caso en el cual es posible que la imagen pueda ser vista como un mero epifenómeno, especialmente que si uno tiene en cuenta que la regularidad que existe en la esfera biológica entre el estímulo clave y el patrón de comportamiento, mecanicismo de liberación innata, está ausente en la esfera psicológica, al menos en lo que concierne a los arquetipos donde uno y el mismo motivo arquetipal, trinidad, falo, solar, mandala, etc. Sin una razón aparente, está acompañado por una emoción profunda en una persona, pero es solo una palabra vacía o un juego intelectual para otra. Solo pueden ser hechas declaraciones ex post facto sobre los arquetipos y los efectos que ellos producen. Si uno se confina a lo empírico, entonces la argumentación necesariamente lleva a un razonamiento circular. Únicamente el profundo efecto y estado emocional puede uno concluir que un arquetipo debe haber sido constelado, puede haber sido constelado, lo cual por su parte, sin embargo, precisamente que se supone que ha de proveer la explicación para el efecto emocional, pero esto es una respuesta. ¿Podría así uno querer preguntar con Nietzsche, más allá del bien y del mal, una explicación o no es más bien tan solo una repetición de la pregunta? ¿Qué tan lejos está el concepto de arquetipo del pensamiento verdaderamente empírico se muestra cuando uno contrasta efecto arquetipal con nexo de condiciones empíricas? Las ciencias naturales bajo ciertas condiciones postulan es una conexión causal inferida entre dos eventos empíricos. Pero, ¿qué produce el concepto de arquetipo si es concebido como empírico? Él afirma una relación efectiva entre un único evento empírico, a saber, el acontecimiento de un estado emocional y o de un motivo mitológico. Por un lado, y un arquetipo intangible, meramente hipotético, por el otro. De este modo, no solamente es hipotético el nexo, sino también aquello a lo cual se supone que el evento está conectado casualmente. Esto significa que no hay en último análisis una conexión en absoluto. El concepto de arquetipos se sostiene, por así decirlo, solo con el pie en el terreno empírico. El otro pie, si lo vemos desde el punto de vista empírico, se proyecta hacia el aire, al cielo, hacia la nada. El arquetipo, por lo tanto, no se explica en absoluto. Es solo una inexplicabilidad causal, hipostasiada y por, a lo mejor, un nombre objetificador para la orientación vertical de Jung y la renuncia a la voluntad de una explicación horizontal causal y, a su vez, el giro hacia la cuestión del significado y de la sustancia significativa. En otras palabras, en vez de establecer una relación explicativa entre dos eventos separados, la teoría de los arquetipos solo hace transparente al único evento sosteniéndolo al frente del trasfondo arquetipal iluminador. De este modo, el concepto de arquetipo se retiene en últimas ese movimiento causalista del pensamiento que recurre a cualquier otra cosa para explicar a través de ella el evento en cuestión y detiene en su lugar el movimiento del pensamiento en el fenómeno en sí mismo, el cual fuerza de ese modo nuestra mirada hacia la profundidad del fenómeno. Esto nos permite entender por qué tenemos que limitarnos a afirmaciones ex po facto cuando aplicamos la teoría de los arquetipos. Si Jung atribuye la psicosis de una joven paciente catatónica al incesto con su hermano, quien como ella luego le dijo había vivido en la luna bajo el hechizo de un demonio alado, entonces esto suena por supuesto como una explicación casual. Sin embargo, esta afirmación es posible solo en retrospectiva. La predicción sin incesto, luego psicosis, no es viable, pues la experiencia muestra que no todo incesto que ha ocurrido ha dado lugar a una psicosis y que aún si introdujéramos condiciones adiccionales nunca llegaríamos a una explicación con carácter de ley. No obstante, lo que tenemos que advertir y este es el punto crucial es que Jung no se refiere aquí al incesto como un evento empírico a los ojos del mundo, sino de entrada a un evento mitológico en el reino de la fantasía. Esto significa que la explicación no se sale en absoluto de esta única fantasía que la paciente tuvo y no lleva a un acontecimiento empírico que preceda a la fantasía, un acontecimiento que podría servir como una causa de la fantasía delirante, sino que mora con esta fantasía en sí encerrada dentro de su círculo. De modo tal que el incesto experimentado es solo la materia prima inmanente llena de significado del drama fantaseado, un apetitio principil, intencional. Jung no explica el delirio a través del incesto empírico, sino opuestamente. Ve el incesto empírico a la luz del delirio y como una parte integral de él. Jung era claramente consciente de esta situación y se expresó repetidamente en consecuencia. Dijo, por ejemplo, su actividad, la del arquetipo, no puede ser predicha como regla. Una, nunca se sabe cuándo reaccionará un arquetipo y cuál será el arquetipo. Pero una vez este constelado produce efectos luminosos de un carácter determinado, pero la fuerza motriz de suprema importancia que se necesita para esto y la cual configura las posibilidades arquetipales en un movimiento, en un momento histórico dado, no puede ser explicada en términos de arquetipo o mismo. Solo la experiencia puede establecer cuál arquetipo se ha vuelto operativo, pero nunca se puede predecir que aquel tiene que manifestarse. Significado. Cuando nos volvemos al concepto de arquetipo es desde el punto de vista del aspecto del significado, como en el caso de la discusión de la luminosidad, llegamos a un resultado similar en lo que concierne al cúmulo de ejemplos paralelos. Podemos decir que cien veces la misma idea delirante, cien veces el mismo disparate, no producen un solo arquetipo. Para que podamos hablar legítimamente de arquetipos, debe ser cumplida una condición indispensable. Debe ser posible considerar el motivo en cuestión como significado en sí mismo. Debe merecer los predicados de objetividad y verdad. La perspectiva de que la visión del falo solar es significativa y que es una verdad, es tácitamente presupuesta, pero no ha de ser determinada en principio por medio de métodos empíricos, porque no sucede que los significados esenciales sean algo empírico. Pertenecen a otra dimensión vertical, experimenta, pertenecen a otra dimensión vertical, profunda. Lo que posiblemente podría ser determinado con métodos empíricos es, en el mejor de los casos, que ciertas personas experimentan en un evento como significativo. Pero en nuestro contexto, no estamos interesados en cómo los motivos arquetipales son experimentados, sino en si ellos son significativos. El hecho de que tengan una existencia colectiva y un significado humano. Resumido, que tengan un significado humano universal y objetivo. Por esta razón, generaciones de psiquiatras pudieron ignorar de manera descuidada las ideas delirantes, arquetipales, psicológicamente más fascinantes, y seguirlas ignorando o incluso si se les muestran los paralelos mitológicos. Porque tal cosa como el falo solar es para ellos una idea delirante y por lo tanto sin sentido. Y ni la más grande acumulación de ejemplos independientes puede demostrarles su significado arquetipal. Wood erra demostrando a saber que esa es una idea arquetipal, una idea de profundidad y significado numimoso. No puede hacerse evidente ni siquiera a través de la más numerosa acumulación de referencias independientes. Tiene su origen en una fuente diferente de conocimiento a la del empirismo científico natural y requiere unos ojos diferentes de aquellos que están ajustados a establecer lo positivo o factual. Jung trató de pasar por alto el problema dado por esta situación recurriendo a una equivocación inconsciente colectivo. La palabra colectivo de hecho apunta a la ocurrencia frecuente empíricamente demostrable, pero tiene en Jung simultánea y tácitamente la connotación no empírica de una verdad general humana y objetivamente significativa. Por esto el colectivo es, por supuesto, el término más inapropiado, en tanto que el significado literal de lo colectivo es en realidad la acumulación de lo meramente individual o subjetivo. Esto es la multitud o la masa, algo que Jung no tenía en mente precisamente. El significado pretendido realmente encuentra expresión en las palabras urbild, imagen primordial y arquetipo, aquello que es irreducible, lo cual sólo ha de ser comprendido en sus propios términos, llevando a su vez a la profundidad. Procedencia de la fe psicológica. De hecho, emerge una imagen totalmente diferente de la procedencia de la idea de arquetipos. Si uno analiza el proceso de cómo nació esta comprensión sobre la base, de cómo Jung describe el caso del falo solar. En las conferencias Tavistoc, leemos, un día cuando todavía trabajaba en la clínica, vi a un paciente con esquizofrenia que tenía una visión peculiar y me contó acerca de ella. Quería que yo la viera y siendo un poco torpe, no pude verla, pensé que, pues, ese hombre está loco y yo soy normal y su visión no debería preocuparme. En las conferencias Tavistoc, leemos, un día cuando todavía trabajaba en la clínica, vi a un paciente con esquizofrenia que tenía una visión peculiar y me contó acerca de ella. Quería que yo la viera y siendo un poco torpe, no pude verla. Pensé, este hombre está loco y yo soy normal y su visión no debería preocuparme. Pero lo hizo. Me pregunté, ¿qué significa? ¿No estaba satisfecho con que simplemente fuese una locura? Lo primero a aprender de este pasaje es que Jung tomó seriamente la idea delirante. Jung era, como él mismo afirma, la única persona con alguna simpatía por sus ideas abstrusas. Pero Jung no tomó esta idea delirante en serio, simplemente por respeto a la persona humana que la tenía y por su bien. Más bien vemos en el pasaje citado que la tomó seriamente por el propio bien de la idea y de manera esencial. Esto es lo que es especial, de hecho insólito. Obviamente, él sintió que ella era importante por un motivo de lo que fuera su mensaje. La idea delirante era, en ese momento, por cierto, un libro cerrado. Sin embargo, como un libro cuyo mensaje él quería llegar a conocer totalmente, Jung reaccionó a la demostración del enfermo mental de la misma forma o como lo hubiera hecho si un científico importante hubiese querido presentarle su más nuevo experimento o informarle de descubrimientos revolucionarios. Por esta razón, Jung estaba tratando honestamente y se debe considerar lo que esto significa. De ver el falo solar. Por nuestra parte, vemos aquí que con el comportamiento de Jung ya estamos tratando con un temperamento totalmente diferente a uno empírico científico. La actitud básica de un científico es la de desconfiar respecto a la naturaleza. Él aborda la realidad con la duda fundamental, no personal, sino metodológica, y exige que los fenómenos, primero que todo, prueben su identidad y se legitimen a sí mismos. Si se pretende que él los reconozca como existentes, verdaderos o como hechos, no del todo diferente a un burócrata para quien nosotros somos solo comenzamos a existir luego de haber mostrado nuestro certificado de nacimiento o pasaporte. La ciencia insiste en la verificación y validación. Confrontada con la experiencia primaria, quieren adicción y a más allá de su haber sido experimentada una certificación oficial que, por así decirlo, de su estatus como experiencia empírico o factual, como mucho, un científico empírico, por lo tanto, habría reaccionado a la visión del falo solar procurando una verificación, habría buscado una confirmación de que el falo solar existe factualmente y como esta confirmación no puede ser proporcionada, él podría, en el mejor de los casos, haber establecido que el paciente X afirmó haber visto un pene solar, esto es, habría podido dar prueba de la existencia de la idea subjetiva de este. El enfoque que toma Jung es fundamentalmente diferente, se acerca al fenómeno con una confianza básica. Mucho antes, él había visto el pene solar, de hecho, incluso antes de haber encontrado como él lo había, por supuesto, desde el comienzo, que con los ojos ordinarios de uno no hay nada allí que pueda ser visto. Él da crédito a la visión o más bien da para ser más exactos, no crédito en absoluto, lo cual es algo que aún tendría que ser redimido tarde o temprano, sino una fe implacable. Es una fe respecto al fenómeno psíquico inmediato. Es suficiente para Jung que, al menos por parte del enfermo mental, algo en efecto ha sido visto y se trata que algo ha sido visto. Él toma esto seriamente, se permite a sí mismo ser afectado, ser en efecto desconcertado por ello y no trata de reasegurarse después del hecho devaluado el fenómeno original a través de una crítica racional como algo insignificante o meramente como una idea delirante, subjetiva, una experiencia personal, el sentimiento privado del paciente. Lo que Jung se toma como seriedad es precisamente no la idea subjetiva del paciente y que significa algo para él, sino el pene solar en sí mismo visto por él en su delirio. Lo que tomó en serio fue que esta idea tiene un significado real, así como también un enfermo mental implicado. No estaba satisfecho con que simplemente fuera una locura. En términos más generales es la imagen psíquica, el contenido objetivo de la imagen como tal en la cual Jung muestra fe. No pueden surgir dudas de entrada sobre el pene solar cuando está presente esta actitud porque de ser así en nada se creería o se afirmaría o si la duda debe entrar desde afuera, a saber, desde la perspectiva científica. Esta actitud no podría mantener su posición. Su visión no debería preocuparme, pero lo hizo. Una búsqueda de pruebas o explicaciones es lo que tanto completamente ajena a esta forma del pensamiento. El deseo de obtener una validación del pene solar sería desde el tipo de vínculo de confianza que existe en el caso Jung y el fenómeno tan inconsistente, falto de tacto, de hecho mortal, como si uno de repente pudiera a un amigo probar su identidad a través de documentos oficiales. El hecho de que Jung tomó en el contenido de la visión el pene solar mismo en su verdad seriamente y no solo como una idea subjetiva del esquizofrénico ya contiene un news dentro de sí, el concepto arquitipal completo. Jung solo pudo desear ver el falo solar porque instintivamente, sin llamarlo así, sin saber explícitamente sobre él, partió del supuesto de que era una idea arquitipal, esto es una idea respaldada por una realidad psíquica, a saber, el falo solar. Desde su postura, el concepto arquitipal había sido real y operativo desde el inicio y solo a través y en virtud de esa postura, solo para esta postura, esta es mi tesis, pueden haber ideas arquetipales. El concepto de arquetipo tiene procedencia en la fe que Jung tuvo por el fenómeno en cuanto tal y no en la investigación empírica. El concepto de arquetipos tampoco es una hipótesis científica, ni una hipótesis de trabajo, sino el nombre hipostasiado para esta postura. Es el nombre de un etos en terminología aristotélica, el nombre de una exis que a través de tal nombramiento concede a la imagen la profundidad insondable y realidad numimosa. La palabra arquetipo no es simplemente una designación de un factor objetivo de la vida del alma, un factor que Jung puede decirse, descubrió. Más bien es igualmente también un acto de primer lugar el término arquetipo como un concepto verdaderamente psicológico, pues la característica peculiar de una noción psicológica recae en el hecho de que dice algo tanto sobre el sujeto como sobre el objeto, que la actitud subjetiva del hablante se expresa a sí misma y se supone que se expresa en la noción psicológica en el mismo grado que ella refleja el aspecto de la realidad sobre el que trata. Por el contrario, los conceptos científicos, aunque por supuesto también traicionan a la perspectiva del sujeto científico, si bien involuntariamente se supone que representan puramente lo objetivamente real y eliminan al sujeto, los conceptos verdaderamente psicológicos como conceptos que implican intrínsecamente al sujeto, tienen inevitablemente la naturaleza de ser una exis, nunca son únicamente teóricos sino también éticos. Por esta razón, el concepto de arquetipos no necesita ser probado de entrada y cualquier intento de prueba después del hecho por medio de una acumulación de paralelos independientes no añade nada esencial al concepto inicialmente aún implícito y como prueba teórica nunca será capaz de transportar a una persona a esa postura. Por encima de todo, una prueba tal no puede demostrar lo correcto de la idea de arquetipos, como he mostrado, dado que es una actitud que nunca puede ser correcta o falsa, sino en cualquier caso meramente algo que no puede o no adoptar. Lo conclusivo que fue para Jung el paralelo gnóstico con la visión del pene solar no descansa, por supuesto, en la independencia y en el paralelismo demostrables, sino en el hecho de que Jung ya había sido profundamente afectado y movido por esta visión cuando confrontó por primera vez con ella y que de nuevo él tomó seriamente en su contenido esencial cuando se la encontró por segunda vez. Es una comparación de dos ejemplos que ya han sido apercibidos en su profundidad arquetipal y que por esta razón solo comprueba lo que a priori se ha conferido a ellos a través de la actitud de confianza y fe. En la realidad, los ejemplos paralelos no proveen de ningún modo una validación. Lo que provee es meramente una amplificación en el sentido de la electrofísica, una afirmación y acentuación de lo que ha estado ahí desde el comienzo. La segunda aparición de la visión del pene solar le da un mayor peso a esta, intensifica la impresión de que ha hecho en Jung y alimenta la confianza que él trajo a ella tal y como de nuevo acto de amistad de un amigo solo vuelve más fuerte el lazo de confianza. Pero ni lo crea ni lo comprueba y en adicción esto permite que la idea, en otro caso aislada y errática, sea supuesta en contexto, dando por lo tanto una idea más clara de la riqueza de su significado. Es tiempo de aceptar y de permitirse a uno mismo ser enseñado por la crítica de los oponentes de la teoría de arquetipos. Esta no es una teoría empírico-científica y es engañoso llamarla así o tratar de convertirla en una. Con argumentos empíricos uno puede, en el mejor de los casos, comprobar no lo esencial o superficial de las ideas de Jung, lo positivamente tangible y obvio. Sin embargo, la que es la más profunda preocupación de Jung, la profundidad arquetipal y la verdad de, por ejemplo, la idea del pene solar en sí misma, puede ser a lo sumo impuesta a la prueba empírica. Al promover un enfoque empírico, uno asegura exitosamente que nadie excepto los enfermos mentales verán el falo solar y que todos nosotros permaneceremos muy torpes. Es equivocado ver la teoría de los arquetipos en términos de una oposición correcto, falso o verdad, error. La oposición que es apropiada para ella es la de ser capaz de ver versus estar ciego o verdad, en el sentido de off embarking, manifestación versus oclusión, ocultamiento. De este modo, Jung plantea que la religión consiste en realidades psíquicas, de las cuales no se puede decir que sean correctas o incorrectas. ¿Son los piojos o los elefantes correctos o incorrectos? ¿Entiende uno realmente la frase falo solar es una idea arquetipal? Si uno no ha, como Jung, intentado ver el pene solar y si no se ha tomado la manera implacablemente seria su contenido como legítimo, él que quiere abrir los ojos de las personas a la realidad psíquica, sin importar si es realidad del falo solar o la de otros arquetipos, debe precisamente sacarlos del abordaje empírico y dirigirlos a aquello que sí solo es la fuente de toda comprensión verdaderamente psicológica y la actitud de la confianza, la cual, como fidelidad hacia los fenómenos psíquicos inmediatos, merece el nombre de la fe psicológica, un nombre usado en primer lugar por Grinnell. ¿Qué es la fe psicológica? Aquí, ella se revela en el hecho de que Jung da más confianza a la visión del loco, el cual ha sido desplazado, Berroquí, del mundo normal por el alma, que a la visión empírica de sus propios ojos. Este es el comienzo de la psicología. Al parecer, tanto énfasis en la fe psicológica, se podría tener la idea de que Jung, después de todo, era predicador de una creencia, pero esto sería un malentendido. La fe psicológica no es un credo. Dentro de los límites puestos por este artículo, discuto la actitud Jungiana solo en la dirección de uno de los aspectos de la confianza y respecto a su igualmente importante otro lado, debo limitarme al siguiente breve comentario. La actitud de Jung está también y al mismo tiempo caracterizada por la gran sobriedad y realismo. Él no solo detesta todo entusiasmo eufórico, sino a mi pensar. Fundó también la más crítica de las psicologías conocidas por mí. La fe psicológica no significa que Jung hubiese creído en el falo solar o en los arquetipos. no presupuso los arquetipos como algo que subsistía positivamente. Al contrario, enfatizó que la psicología trata solo con imágenes, fantasías. Sin embargo, y así entra la fe psicológica, también creía que las imágenes como simples imágenes, como ficciones, no son nulas y vacías, sino una realidad esencial y llamó a esta realidad, realidad psíquica, la cual tiene la misma dignidad que la física. Es decir, Jung creía en la gravedad, dignidad y realidad independiente de aquello que, como el pene solar, no tenía en absoluto una frase, una base física real. Es decir, Jung creía en la gravedad, dignidad y realidad independiente de aquello que, como el pene solar, no tenía en absoluto una base física real. La actitud de Jung está, por lo tanto, cerca de la del poeta, quien, como Homero, describe y hace elogios de los dioses. Y en este sentido, los toma completamente en serio, sin, no obstante, creer en su existencia o querer hacer creer a la audiencia en ella. No hace falta decir, escuchamos de un académico sobre Homero, que la única verdad que el mito tuvo, incluso para la audiencia original de la Ilíada, fue una verdad poética. De la misma manera, los mitos y arquetipos tienen para Jung solo una verdad poética o, como él diría, una verdad psicológica, pero también, ciertamente, una verdad psicológica. continuaremos más adelante con este ensayo y con el título Procedencia del ser tocado y afectado Psicopatología Procedencia del ser y afectado a ´ warm estar aquí